Después de haber triunfado completamente en la televisión, parece ser que ahora las pesas ganaron el primer lugar. La actriz Vanessa Guzmán concursó en un mini bañador, con el cual nos presume sus increíbles músculos. Ella acaba de ganar el primer lugar del concurso llamado Open Clase C. Esta mexicana se ganó la medalla, como la número uno en la categoría Masters. De igual manera, ella ganó el tercer lugar en la categoría de novatos, la que en su momento fue Nuestra Belleza México 1995. Se inscribió en un concurso de físico-culturismo. Sus más fieles seguidores le mandaron a Vanessa muchísimos mensajes, asegurando que lo que hizo es 100% por disciplina, que ella se merecía este enorme triunfo y era un ejemplo a seguir. Esta guapa mujer de 45 años de edad, a través de medios de comunicación, estuvo posando muy sonriente con sus múltiples medallas. Esto a pesar de todos los señalamientos que ha recibido. Por parte de las personas que aseguran, ella se hubiese dedicado mejor a la actuación, ya que al parecer su físico no es el correcto. Vanessa ha compartido a través de sus redes sociales su nuevo estilo de vida. Ella es toda una artista del fitness, por lo que ha moldeado completamente su cuerpo, para convertirse en una mujer muy diferente, pero demasiado exitosa. La expareja de Eduardo Rodríguez aseguró que después de este concurso, ella se sintió muy segura, que durante toda la pasarela ella estuvo extremadamente cómoda. Vanessa Guzmán, quien de hecho es mamá de dos hijos, recibió demasiados y demasiados mensajes a través de redes sociales. Y por supuesto aquí las opiniones estuvieron completamente divididas. Algunos internautas posteaban que Vanessa debió de quedarse con su delicado look, mientras que otros la justificaban, diciendo que ahora está deslumbrando con su muy ejercitado cuerpo. Vanessa Guzmán se ha envuelto en un sinfín de comentarios negativos, los cuales todo el tiempo están señalando su escultura al cuerpo. Los usuarios no paran de señalar su figura tan musculosa, que ha sido efecto de un trabajo verdaderamente arduo, un amplio régimen de ejercicio por parte de la ex actriz. No obstante, Vanessa Guzmán decidió alzar la voz. Ella de una vez por todas quiso silenciar a todos aquellos, que en algún momento la han señalado únicamente por este cambio físico. Probablemente todo esto sea debido a que nosotros estamos acostumbrados a ver a Vanessa Guzmán de una forma. Una forma a la que nuestra sociedad ha llamado más femenina. Pero ahorita vemos a Vanessa ser un mujerononón. Las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a un gimnasio sabemos lo difícil que es. Que tu cuerpo pueda moldearse a la forma en la que tú gustas. Probablemente muchos de nosotros buscamos bajar de peso, marcarnos un poquito más, aumentar alguna talla. Aquí la gran lección es, si Vanessa lo quiso, Vanessa lo obtiene. Y vaya que lo obtuvo por lo grande. Este fue el Mora de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.